Y este chicle maticado aspirando a Panamera Ponte pa' eso que quiero que tú me bajes el queso Dime mami que vamos a hacer con eso Estamos en eso o no estamos en eso Porque si no yo tumbo eso Llegó el actor de película mami Ponte pa' eso Porque si no yo tumbo eso Ponte pa' eso Porque si no yo tumbo eso Oye mami ven pa' que mangue una luz Que yo lo tengo más grande que un palo de luz Oye este 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 Oye este 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 Tú eres un perao' pero ahora estoy ranqueao' Y te voy a poner a coger más gusto que una sopa' Mira chico fácil yo te voy a dar una luz Chequealo' que tu habida yo no soy ningún camo' Y tu crees que yo le paro que tu tengo un palo de luz Y tú crees que yo le paro, que tú tengas un paluelo Yo era un pariguayo, pero no estoy en Goya Tengo la funda, la paca y la molla Tengo la funda, la paca y la molla Oye, mami, ven pa' que mande una luz Que yo lo tengo más grande que un paluelo Por nadie yo lo llaco, pero por ti yo lo mando Escuta tu capa que parece endocrinaco No tiene nada pa' mí, tú bebe romo en el bolsillo responsable Que se foquea este cromo y el se fragancia pa' pedirle a la agua inodoro ¿Cómo así, mami? Agua inodoro Ponte pa' eso Porque si no, yo tumbo eso Ponte pa' eso Porque si no, yo tumbo eso El mayor La insuperable La mami del swagger DJ Patio pullando todo Haciendo otra clasicada Gran velero récord J.O.L. Toxicrow La maquina de gotorra Sosombrita Music M.E. Dímelo Emily La sombra Roberto La Formula Caballero del sonido Violi Salvatoli Tú eres mío disco DJ Patio Y el cable produciendo